¡Suscríbete al canal! Habéis dicho que no, que me los puedo saltar si soy capaz de saltármelo Y claro que somos capaces Vamos a ver, este era por aquí Ahí está, perfecto, no lo saltamos A ver, más gente, más gente Creo que... ¡Ahí está! Me salto a este también Vale, a esta... ¡Venga, voy a intentar saltarme a esta también! También me la salto, perfecto A ver, más, más, más Nos vamos a saltar a todos Nos vamos a saltar a todos los que podamos A ver... Creo que esta ya no puedo Vale, 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 vale Esto dice otra vez lo de la batería No pasa nada Vale, con esta sí tengo que luchar Con esta sí tengo que luchar No dejaré que llegues más lejos Vale, vale, vale Venga, venga, venga Nos hemos saltado a tres Pero la cuarta ya nos ha pillado Nos ha pillado justamente para luchar A ver, a ver Que tienes... ¡Tropius! Vale, ¿Cuál llevo yo? No he visto cuál llevo del episodio de ayer Vale, tengo un tres tieto, perfecto Uy, fijaros cómo vuela Está ahí volando, Tropius Vale, dos Pokémon voladores Vamos a ir con Mega Lanzallamas A ver... Venga, 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 venga ¡Ahí está! Tropius no aguanta ¡Perfecto! Vale, venga, a ver ¿Qué más tendrá? ¿Qué más tendrá? Nivel 53 Vale, vamos subiendo de nivel Debería poner a Gorka para que suba de nivel Porque creo que tengo el 49 Ese es lo mismo que más bajo está ¿Quieres cambiar de Pokémon? Venga, no, lo cambio ¡De Dende! Vale, sí cambiamos Sí cambiamos de Pokémon Vamos a ver... A quién, a quién, a quién, a quién Vale... Vamos a ir con Kurama Podría ir con Pepón Pero voy a ir con Kurama mejor A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Me vas a hacer daño Uf, me ha hecho más del que esperaba Me ha hecho más del que esperaba Venga, vamos con un chispazo Es bastante más rápido que yo Vale, venga, drenadoras Y bien, actúan las drenadoras Perfecto Perfecto Las drenadoras actuando Vamos recuperando algo de energía A ver, estoy en verde Sí, ya estoy en verde Tengo la mitad ya Estoy ya recuperado la mitad Ahora vamos a intentar quemarlo Vale, otra vez esto Como hace tanto daño Uf, 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 uf Cuidado, eh Cuidado que me hace muchísimo daño Vale, está quemado Está quemado Y tiene drenadoras A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Recupero yo algo Y el fuego Vale, perfecto Voy a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Porque Kurama Otro golpe como el de antes No lo aguanta Vamos con Pepón A ver, venga Vamos contra de Deathly Ya está acabado Está ya acabado No tienes nada contra mí Ya que no Danza, amiga Vale, 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 vale Cuidado con ese Danza, amiga Vale, ahí está Ya está Se va a quedar en amarillo Con la quemadura ya se queda en amarillo Ahí Y venga, vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a ir con una avalancha Vale Esto tiene que aguantarlo a Pepón, ¿no? Vale, ahí está Pepón la aguanta perfectamente Y... Vale, da igual Está acabado Drenadoras Recupero yo algo de vida Ahí está Y el fuego Fatuo acaba con él Vale, recuperado totalmente Perfecto Vale, Deathly Me he debilitado Vale, 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 vale Vale, quiere cambiar de Pokémon Venga, mantenemos a Pepón Con Busquen Vale, tenemos a Con Busquen A ver 56 Madre mía Pedazo de nivelen que está A ver, cambiamos de Pokémon Y es que no sé quién saca Está 56 Voy a ir con Marvin Vamos con Marvin Fuego contra fuego Vamos a ver Marvin contra Con Busquen A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vale, cuchillada Bien Quiere atacarme bastante Quiere atacarme bastante No sé qué hacerle, la verdad Porque un giga impacto Debería ser bastante prometedor Vamos a mega evolucionar Y voy a hacer un giga impacto Yo creo que con un giga impacto Puedo que me lo cargue A ver Venga, giga impacto Vamos Sí De un solo golpe Perfecto Vale, 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 vale Vale, vale A ver, vale Tiene otro más Lo malo es que tengo que cambiar Porque Marvin ahora Necesita recargarse Así que venga Vamos a cambiar Sí, sí Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Y lo que no sé a quién sacar Vamos a sacar a Gorka Vamos con Gorka Y a ver qué Pokémon Es el que me saca A ver, a ver, a ver ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Kangaskhan Vale, Kangaskhan Bien, bien, bien Nivel 60 Mal, 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 mal Vamos con Surf Vale, golpe bajo Madre mía Qué gano me va a hacer Uff Encima me ha hecho un crítico Encima es que vai Me hace un crítico Uff Creí que le va a quitar bastante más Con ese Surf Venga, vamos a intentar Venga, otro Surf Vale, enfado Cuidado con enfado Uff Me he quedado con uno Gorka Casi te pierdo Gorka Casi te pierdo Vale, cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon Vamos con Christian Casi perdemos A nuestro Gorka Se ha quedado con uno Vale, vamos a ver ¿Qué me vas a hacer? Enfado, ¿no? Ahí está Me hace enfado Cuidado Cuidado Vale, ya está confundido Bien, perfecto Ya está confundido Vale, vale, vale Vamos con Palmeo Vale, está confundido Está confundido Y no puedes atacarme No puedes Vale, se golpea el mismo Perfecto Perfecto Vamos Ahí está Ah, maldita sea Maldita sea Creí que vamos a acabar con él Pero no Vamos con Palmeo otra vez Venga, golpeate 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 a ti mismo Golpeate a ti mismo Golpeate Inversión Vale No va a acabar conmigo Pero recupera bastante Vale, ya está Kangaskhan debilitado Bien, a ver ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Primer combate Y los Pokémon Se me han quedado bastante debilitados Vale, Gorka Ya está a nivel 50 Y aquí está Christian Que sube a nivel 54 Perfecto Vale, quiere cambiar otra vez De Pokémon ¿Cuántos Pokémon tienes? Y vamos con Marvy Vamos con Marvy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Pangoro Uf Madre mía, Pangoro Me puede hacer muchísimo daño Menos mal que estamos ya Mega evolucionados Vamos a hacer el lanzallamas A ver cuánto le quita el lanzallamas Vamos Golpeate Vea con lanzallamas Bien Perfecto Podemos con él Podemos con él Podemos con él Ha bajado mucho el ataque Pero yo creo que no me baja lo suficiente Como para que no acabar De un solo golpe con él Vamos a ver A ver si es verdad o no Venga, vamos otra vez con lanzallamas Venga Acaba con Pangoro Y mierda Me ha sido suficiente Para no acabar con él Vale Da igual, da igual Ya sí, ya sí Ya acabamos con él Ya acabamos con él Vamos Subimos velocidad Ahí está Y Venga No sé si deberíamos Uf Utilizo un No, venga Vamos Acabamos Esa utilizar un restaurador o algo No sé si podía Pero podría utilizarlo Así que vamos con lanzallamas Así ya está Ahí está Pangoro debilitado Nivel 60 que estaba Ojo Bastante subidos ya de nivel Y ya está Ya no tiene más Ya no tiene más Muy largo de aquí Vale, vale, vale Bastante complicado El combate contra él Lo tengo en 3 Bien Fijaros que Christian Está bastante tocado Gorka también Y Kurama Lo de la parte derecha Los tengo tocados No sé cómo no los hemos apañado Pero ahí están tocados Vale, venga Vamos a continuar A ver qué más hay por aquí A ver, creo que hay que bajar Y ya está, ¿no? Vale, sí A ver, bajamos ¡Oh, nueva ruta! Vale, hemos salido, hemos salido Pero aquí está el equipo Tóxico todavía, ¿eh? Y vale No puedo ir por ningún lado Vale, me tengo que enfrentar a él Sí o sí me tengo que enfrentar a él Bueno, venga, vamos para allá No dejaré que llegues más lejos Vale, 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 vale Espero que haya pronto algo para curar, ¿eh? Que no sea muy larga la ruta Y que haya pronto algo para curar A ver qué tienes Dublet Y yo tengo a Andrés Z Tengo a Andrés Z ¿Tengo a Andrés Z? Al principio no, sí, ahí está Bien Bien, 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 bien Venga, vamos con él Vamos con él Venga, vamos Venga, lanzallamas Vamos con lanzallamas Y... Perfecto Bien Bien, 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 bien Vale, quiere cambiar Venga, no lo cambiamos Lunatón Uf, maldita sea A ver, debería cambiar Pero es que, claro Realmente debía sacar a Christian o a Kurama Pero es que me pueden hacer muchísimo daño Vamos a intentar curar de primero Y creo que aguanto un golpe por lo menos Por lo menos un golpe tengo que aguantar Seguro Y... Vamos con... Venga, vamos con hiper poción Se lo voy a dar Aquí le doy para que aguante Vamos a ir con Christian Vale Perfecto Premonición Maldita sea Vale Actúa la premonición Venga, vamos a cambiar de Pokémon Y ahora sí Vamos a sacar a Christian Venga, vamos Vamos contra Lunatón Vamos contra Lunatón Vale, a ver ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él para hacerme? Vale Zona mágica Vale Vale, 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 vale Venga, vamos Vamos a Mega Evolucionar Y Palmeo Bien Ahí es Christian Me he evolucionado Y venga Vamos, vamos Palmeo Golpea fuerte Golpea fuerte Vamos, vamos, vamos Vamos Ya está Golpe crítico de Christian Perfecto Vale, vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Premonición A ver Aguanta Christian Vale, bien, bien, bien Venga, no quiero cambiar Wisin Uff Wisin Vamos a ir con Psíquico Vamos con Psíquico Vamos Bien Ahí está Perfecto Wisin debilitado Vale, Wisin ya está debilitado Y ya está No tiene más No tiene más Perfecto Menelar Llegó de aquí Bien, 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 bien Vale, vale, vale Venga, ruta nueva A ver No sé por dónde ir Vamos a ir por la parte de arriba A ver qué hay primero A ver qué hay por aquí Uff Una casa Vale Se podrá curar Espero que sí Vale Primer Pokémon de la ruta 201 A ver qué nos sale por aquí A ver ¿Qué hace un Crampel en mitad del campo? Que alguien me lo explique Vale, vale Me pueden hacer mucho daño ¿Eh? Me puede hacer mucho daño este Pokémon Vamos a ver Venga, salimos Déjame Bien, escapamos de la batalla Perfecto Y a ver A ver A ver A ver A ver A ver Dime que es una tienda Y un centro Pokémon A ver No hay nada más ¿No? No Espero que esta sea la tienda Y que este sea el centro Pokémon Por favor Dime que sí Dime que sí Dime que sí Centro Pokémon Perfecto No No hay centro Pokémon ¿El centro Pokémon? No me fastidies Vale Sí, sí Hay una enfermera ahí Vale, 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 vale Qué susto Creí que no Creí que no Digo La hemos liado La hemos liado No, sí Aquí está Aquí está Mira, cúrame Sí Quiero curarlos Vale Ahí está Perfecto Como cambien los centros Pokémon Por favor Como han cambiado Vale, ya está Todo completo Vale, aquí hay otra tienda Que se ha alargado El ordenador Vamos a ver Hay bastante cosas aquí abajo Como ha cambiado Además lo podemos sentar Y todo por aquí Nos sentamos Y ya está A ver Siéntate Vale, no puedo sentarme Nos vamos Vale, entonces esto Tiene que ser la tienda Pokémon A ver Sí Tienda Pokémon A ver Espérate que no está por este lado Welcome ¿Qué se puede comprar? A ver Vale Pokémon, Super Ball Ultra Ball Porciones, Super Porciones Revivida Antíotra, Panid Cielo Cubraltal Correda Repelente Super Repelente Máximo Repelente No tengo bastantes Máximo Repelente Pero vamos a comprar Ultra Balls Llevo 9 Voy a comprar 10 Ahí está Vale Perfecto Y Pokémon ¿Cuántos tengo? Vale, no tengo ninguna Y Super Balls Tengo 23 Vale, suficiente No vamos a gastar más dinero No vamos a gastar más dinero Venga, nos vamos Y vamos a continuar por estas rutas A ver dónde se va A ver, antes he venido por aquí arriba Vale, no sé si poner mi Pokémon más fuerte Creo que voy a poner mi Pokémon más fuerte Para que me salga un Pokémon de nivel alto A ver, el más fuerte que tengo ahora mismo es Marvy Vale, lo pongo Que ya todo me he pasado Que me he pasado Ahí está Y nos vamos a poner un Super Repelente Un Máximo Repelente Y así sabemos que van a salir Pokémon bastantes fuertes A ver, ¿dónde estás? Poción, super poción Caramelos raros No A ver, creo que es por aquí Creo que estaba aquí Si no me equivoco A ver A ver, ¿dónde está esto? Aquí está Máximo Repelente Venga, lo utilizamos Y... Venga, vámonos Vámonos, vámonos A ver qué nos sale por aquí A ver Vamos por aquí Voy por aquí ¡Bah! Otro del equipo tóxico No quiero luchar contra ellos A ver si puedo escacallarme y no luchar Quieto No pisan la hierba por si acaso ¡Bah! Y si es que hay por todo el lado Vale Vale, 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 vale A ver, vale Pero si voy por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Creo que voy a tener que luchar contra ellos Pero bueno ¡Ojeto! A ver, a ver, a ver Vale, más piedras de intercambio Bien Vale, bastantes cosas Según os estoy viendo Vale, por aquí Por aquí A ver Vamos a ir por este otro lado Vale, ¿dónde he metido? Digo que no me veo Que no me veía Es que no me veía ¡Ojeto! Vale, el repelente se ha acabado Quiero utilizar Voy a gastar los super repelentes que tenga Y luego ya voy con los máximos repelentes Vale, hiper pociones Esto sí me gusta Esto sí me gusta Me gustan las hiper pociones Sobre todo porque nos hacen bastante falta A ver Vamos por aquí Vale, por aquí ni nada A ver, por aquí tampoco Vale, es por abajo, eh Estoy seguro que es por abajo Por tal y como lo estamos viendo esto A ver Sí, sí, sí ¿Por qué no es? Vale Vale, nos ha salido un Pokémon Y ya está Creo que no haya Pokémon Vamos a tantos niveles Como yo creía Por aquí hay algo A ver No Madre mía Como se acaba Vale, ya sí Ya solo nos quedan máximos repelentes Vale Avanzo por aquí Vale, ahí hay otro Y aquí un objeto Vale, otros muy bien Pociones Perfecto A ver, a ver A ver No quiero luchar contra esta gente ¿Puedo irme sin tener que luchar? ¿O cómo va esto? Lo que pasa es que están puestos ahí Estratégicamente Y yo creo que hay que luchar contra ellos Vale, más objetos Bunguris Vale Esto se va a tirar un rato aquí Dándonos Bunguris Vamos, 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 vamos Venga Vamos Suéltame todos Vale Negro que eran los últimos ¿No? Los negros eran los últimos que nos daban Creo que sí Que eran los negros Vale Bunguris verdes Más verdes Vamos Rosas Tengo que gastarlos En serio Un día vamos a hacer un episodio Solo creando objetos Vale Las blancas Las negras son las últimas Los Bunguris negros son los últimos Ahí está Estos son los últimos ya Vale Y... Ya está Bien A ver Vamos por aquí Uff Si es que salen por todo el lado Vale Vamos a tener que Sí o sí Vamos a tener que luchar contra esta gente O sea que venga Vamos a ver Vamos a ver este No dejaré que llegues más lejos A ver Vamos a luchar contra todo el mundo A ver ¿Qué es lo que tiene? Vale Quiere luchar Yo yo diré Vale 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 Nivel 54 Vale Marvy Puedes con él Marvy Tú puedes con él Venga Vamos Vamos Venga Lanza llamas Vale Ha hecho amago Marvy aguanta ese amago Bien Lo aguantamos perfectamente Y Uff Creí que iba a ser de un solo golpe Pero no Venga Lanza llamas Ah Se protege Maldita sea Vale Tiene que haber mega evolucionado Y por lo menos incrementamos la velocidad Y son más rápidos que él Vamos con lanza llamas Vale Que de zamar Pues se lo aguanto No me quita mucho Ahí está Venga Lanza llamas Acaba con él Perfecto Acabamos con él Vale 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 Quiere cambiar de Pokémon Venga No No quiero cambiar Vale Perfecto Nos están saliendo buenos Pokémon Para nuestro Marvy Vamos Ahí está De un golpe Perfecto Vale ¿Qué más tienes? Vale Quiere cambiar Venga No Marvy Vale Bueno Venga Seguimos Otro lanzallamas Y Sí De un golpe ¿Qué más? Ya está Ya está Ya no tiene más Ya no tiene más Ya no tiene más Vale Venga No tiene más A ver No ¿Por qué no es? Quería pararme Y no he llegado a tiempo Vale No he llegado a tiempo de pararme A ver A ver A ver A ver A ver Greninja ¡Uf! No fastidies Tiene a Greninja Vale 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 Tiene a Greninja ¿Eh? Uf Nivel 50 Y tiene a Greninja Cambiamos Vamos con Kurama Vamos con Kurama Vale A ver A ver Que tiene Que tiene Para hacerme Vale Surquen de agua Tiene un surquen de agua Ahí está Me golpea Que poquito me quita Vamos a tirar Drenadoras Y así recuperamos Vale Ya está No tiene más Que poco más quitado Cuatro Y fíjate que poco más quitado Venga Vamos Drenadoras Vale Finta Esto ya se me va a hacer más daño Vale Vale Bastante Bastante Más daño Bien 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 Ahí está La internadora Recuperando Vale Ya está Le hemos quitado algo Bien A ver A ver A ver A ver Debería curarme Porque no creo No creo que me haga nada fuerte No Vamos a ver Vamos a ver Vamos Un golpe fantasma Paranormal Vale Cambio a tipo psíquico Uff 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 Vale Vale Lo único bueno es que ahora es tipo psíquico Y que le voy a hacer muchísimo daño con el golpe Que le voy a hacer ahora mismo A ver A ver Ahí está Recuperamos Me va a hacer un golpe Paranormal Lo siento No estoy ahí Vamos Golpea Le vas a hacer súper daño Ahora vamos Venga 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 Ahí está Prenin Ya ha debilitado Ha cambiado Tipo psíquico Nos ha venido estupendamente que haya cambiado Vale Cúrame Ya está a nivel 52 Eh ¿Quieres cambiar? Sí Venga Vamos a cambiar Y vamos a sacar a Gorka Vamos con Gorka A ver que me saca ahora Vamos a ver Gorka Confío en ti Gorka Has estado a punto Espíritu Uff Vale 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 Has estado a punto de morir hoy Espero que no mueras Espero en serio Espero que no mueras Vale Vamos con triturar Vale Golpe bajo Gorka aguanta Uff Golpe crítico ¿Por qué me hacen golpes críticos? ¿En serio? ¿Por qué me hacen golpes críticos? Vale Hay que cambiar de Pokémon Ehhh ¿Con quién vamos? Vamos con Barbie Venga Vamos con Barbie Vamos con Barbie Vale A ver que me va a hacer Un sombrío Vale Bien Bien Perfecto Vale Venga Vamos a Vamos a mega evolucionar Y lanzallamas Venga Vamos a por él Vamos a por él Vamos con lanzallamas Y Casi Casi Pero no Casi acabamos con él Pero se ha quedado en rojo Vale Vamos Vale Subimos velocidad Perfecto Y Venga Golpea fuerte Golpea fuerte Golpe bajo No 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 Uff Lo aguanto Lo aguanto Vamos Espíriton Debilitado Vale Ya está Tienes más Vale Nivel 59 Ya más bien Vale Aumenta velocidad Eso quiere decir Que hay más Pokémon todavía A ver ¿Quieres cambiar? Sí Vamos a cambiar Es que estamos mal Vamos a ir con 3Z Y a ver Qué nos saca ahora A ver Qué me sacas 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 Uff Qué hacemos aquí Con tanto legendario Por favor Vamos con la acróbata Vamos con la acróbata Vale Maldita sea Premonición No Hay que acabar con él Hay que acabar con él Antes de que amaga Premonición Vamos con lanzallamas Vamos Bien Golpe crítico Perfecto Bostezo Me quiere dormir Me quiere dormir Venga hay que acabar con él Vamos con la acróbata Vamos con la acróbata Vamos 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 Bien Hussie debilitado Perfecto Y ya 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 Premonición Ataca Aguanta por favor Aguanta Andrés Bien Lo ha aguantado Lo ha aguantado Pero me he dormido Me he dormido Y encima tiene más Pokémon Necesito cambiar ¿Con quién vamos ahora? Eh Pues nada Vamos con Cristian A ver Venga Vamos 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 A ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vale Bien Bien Vamos con Palmeo Vale Cuchillada la aguanto Cuchillada aguanto En Cristian Cuchillada Aguanta y está Perfecto Palmeo Y si se paralizara Si, 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 si Vale Casi, casi Pero no Vale Vamos con otro Palmeo Vale Golpecuerpo Cuidado Cristian Lo aguanto No Ataca Ataca, 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 ataca Palmeo Bien Palmeo, palmeo Consigo hacer Palmeo Consigo hacer Palmeo Bien Ya está Ya está Ya está A ver Era el último Tiene más Tiene más Tiene más Pokémon Vale Fijaros como los tengo a todos Como los tengo a todos Vamos con Pepón Vamos con Pepón Y a ver Que tienes A ver A ver A ver Que tiene Me vas a sacar Vivillon Vale Me saca Vivillon Vamos con Avalancha Vale Vendaval No debería hacerme daño Bien 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 Venga Avalancha 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 No Pero me confunde Maldita sea No te golpes No te golpes Por favor Pepón No te golpes Vale Avalancha Ahí está Día En perfecto Vivillon De un solo golpe Vale No fastidies ¿Cuántos Pokémon tiene? Y un Shumpet Ahora encima A ver 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 Vamos con Mon Blacks ¡Ay! Se me ha olvidado Que estaba confundido Vale Lo consigo hacer Perfecto Lo consigo hacer De un golpe Crítico Perfecto Pepón Ya está Ya está Por fin Por fin Vale 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 Por fin Por fin A ver ¿Dónde estoy? Me he perdido No sé dónde estoy Vale Hay un objeto Ahí arriba Lo que no sé Es cómo subir A por ese objeto Vale Efecto repelente Vale Utilizamos otro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos He venido por aquí ¿No? He venido por aquí Vale Vale Estoy aquí para curarme Bien Vale Estoy justamente aquí al lado Para curarme Vale Vale Vamos a curarlo Vamos a curarlo Bueno Lo quedo por aquí Quedo el episodio Por aquí Y continuamos En el siguiente Episodio Bastante largo Hay cortes Aquí Ahí está el equipo Tóxico Que tiene equipos Muy fuertes Fijaros Ese último Y cómo nos ha quedado Bueno Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Déjame like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Chau